El crowdfunding es conocido también como la financiación colectiva, es una tendencia que se está dando en el internet actualmente, en donde varias personas colaboran en todas partes del mundo y que funciona a través de donaciones en internet. Hoy te mostraremos algunos ejemplos. Un proyecto audiovisual latinoamericano culminado de esta manera fue la película documental La Educación Prohibida, que narra experiencias educativas no convencionales en países de América Latina y España. Penguin Collector es un videojuego para móviles iOS desarrollado por mis hermanos cuya visión de unir entretenimiento con traspaso cultural los llevó a que la realización del juego fuera financiado colectivamente. Bandastic es una plataforma en la que una comunidad de personas votan por bandas con nuevas propuestas musicales y recauda dinero para que lleguen a ciertas ciudades. Estos son tan solo algunos de los proyectos que han visto la luz gracias al crowdfunding, pero también existen otras empresas en línea que ayudan a promoverlo. Kickstarter fue creado en el 2009 y desde entonces se han financiado más de 30.000 proyectos en los que se han recaudado 350 millones de dólares. Idea.me es otra plataforma donde pueden expresarse ideas que necesitan financiamiento ofreciendo recompensas no monetarias a los donadores. Enfaz.ies se dedica exclusivamente a proyectos de fotoperiodismo y en alianza con Reporteros Sin Fronteras fomentan la libertad de prensa. Verkami es otra plataforma que entiende que cualquier proyecto puede ejecutarse si se unen ideas con microaportaciones que no se cargaran a los donadores de no llevarse a un total establecido. Así que ya lo sabes, si tienes una idea, el crowdfunding puede ser una buena opción para llevar tus ideas a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!